Nuevo disco de Boot Black, es una banda de Brooklyn que se mueve sobre todo dentro de los terrenos de los waves del Dark Wave, del Synth Wave, del Cold Wave, del New Wave así que para todos aquellos amantes de estas oleadas que trajo The Page Mode, que trajo New Order pues seguramente también les va a agradar, por cierto, esta sin embargo es una banda que también utiliza elementos convencionales y no solamente elementos convencionales como la batería, el bajo, las guitarras sino además sabe utilizar muy bien los efectos para acompañarlo con los sonidos de los sintetizadores es decir, sí se acerca mucho a un post-punk pero que no suelta estas raíces Dark Wave, New Wave la verdad es que es un disco muy interesante, es su tercero de esta banda de Brooklyn, decía y pues creo que es para todos los que les gusta el post-punk sobre todo, sí les va a gustar el... quizás el... es que hay elementos también de momentos que uno puede encontrar elementos de momentos que uno puede encontrar estos como ciertos... ciertos pincelazos de un punk rock pero más cerca de lo electrónico por ejemplo, ciertos trabajos de Plus 44 que... en el que Travis Barker emite una batería eléctrica y que juegan con más sintetizadores, por ejemplo, por eso... por ahí suena un poco... pero a los tracks más lentos como Make You Smile, en fin Thin Skies es un disco que tiene nada más 9 tracks Traveling Like, desde que empieza Traveling Like luego notas las influencias del Dark Wave pero con estas líneas de bajo que desde luego te van a acercar a estos sonidos medio bailables bailables depresivos del post-punk The Yellow Star, el segundo track, es además una muestra de que también su forma de escribir es ecléctica porque no utilizan las rimas convencionales o por lo menos las métricas ni las palabras que todo el tiempo están rimando entonces eso también de cierta forma mantiene tu atención además de que de fondo, por debajo de las rimas un tanto eclécticas siempre va a estar este sintetizador o la batería o los ritmos de las cuerdas que irremediablemente te van a meter en un irrefrenable vaivén y en Thin Skies el track epónimo finalmente ya se acerca un poco más al lado más oscuro van a sumergirse de repente a partir del track 3 sobre todo y hasta el final se van a meter en un tema de relaciones personales tanto con uno mismo como con otras personas, sobre todo con una pareja Thin Skies además me encanta porque como que me suena mucho, me recuerda mucho a este track Falaz de Morbo de nuevo un electropop muy lento medio oscuro y es que va de estas letras que venían de los primeros tracks de me encanta yacer a tu lado, bueno es bueno estar yacer a tu lado a ahora conduzco por siempre hacia una luz moribunda, vivo al otro lado de ti y ya no queda nada más que solo yo regresándome la mirada del otro lado del espejo pero enseguida en Hidden Things el cuarto track como que un electroshock te regresa porque regresa el ritmo pero a la vez regresan un poco estos temas medio oscuros pero ahora los transpone, los transpola a una chica es el chico, bueno es el protagonista quien va a buscar a una persona, una mujer que esta chica está en una especie de baile y entonces él dice él ve que está vacía y se acerca hacia ella como que quiere iniciar algo pero deja abierto si va a ser como para salvarla o como para hundirse juntos Paralele es una de mis canciones favoritas, no solamente por el ritmo que bueno además todas sus canciones de todos los discos pero en específico de este Thin Skies como que no suena en ningún momento monótono, no suena en ninguna igual exactamente a la otra y además Paralele habla acerca, bueno además en ningún momento más bien dan señas como de que esta u otra canción estén conectadas entre sí al parecer pues no es, solamente son diferentes canciones que hablan de temas similares sin embargo en Paralele pudiera parecer, pudiera uno entender que habla de la continuación de las canciones porque habla de una especie de rompimiento pero la chica que está a punto de irse es muy similar a la que se describe en Hidden Things porque le dice, no solamente el protagonista le dice no te vayas de mi lado sino que le dice no regreses a esas noches solitarias uno pudiera interpretar más o menos que como escucha y como persona con sentimientos pudiera encontrarle un hilo conductor pero también como su nombre lo indica Paralele pues pudieras hacer una historia paralela que finalmente en estas teorías pues todo es posible Nostalgia Boy del vacío de la nostalgia por cierto aquí ya llevan un par de temas en donde se ponen un poco más convencionales decía las guitarras sobre todo van tomando más fuerza y a partir de Paralele más o menos ya vienen marcando un poco más su post-punk en Nostalgia Boy también pudiera parecer que sigue la continuación bueno que continúa perdón la historia de estos chicos porque este protagonista va y recuerda los mismos lugares en los que estuvo con esta chica y recuerda lugares de baile, lugares donde bailaron, donde escuchaban canciones tristes y al parecer tiempo después de la ruptura le pide no solamente que regrese sino que sopece dos especies de infiernos que si es un infierno estar sin ella pero también de cierta forma pone sobre la mesa que llevaban una relación problemática que por eso se separaron que ese también es un infierno pero de cierta forma un infierno sin el que no pueden vivir por eso es que al final como que le propone que regresen por eso dice que nuestro futuro vuelva a ser nuestro pasado como que vamos le dice que lo vuelvan a intentar como decía no hay ningún indicio claro, obvio de que las canciones estén conectadas de hecho ahí ya no se vuelve a hablar las últimas tres canciones que siguen a partir de Brohaha ya no hablan tanto de una relación con una pareja así que si uno sigue esa o si uno va inventándose la historia pues ahí se termina con el hecho de que le pide que regresen a partir de Brohaha decía comienza una especie de más una relación pero consigo mismo de hecho Brohaha que significa alboroto habla acerca de un tipo que dice que solamente él puede salirse de su situación digo de nuevo si uno forza el significado pudiera ser que no regresó con ella y que él regresa a su casa y que entonces comienza de hecho pudiera ser y comienza a plantearse que solamente él puede salir de esa situación que uno pudiera entender que es la depresión por no estar con una persona supuestamente bueno según yo con esta persona con la que quería regresar por cierto esta también tiene una de las líneas de sintetizador más pegadizas más no sé más lumínicas del disco y es extraño porque decía de cierta forma los tracks más oscuros hablan oscuros musicalmente hablan de una relación más de romance por ejemplo los primeros tracks y los que son un poco más como dance como bailables un post-punk más dance son muy difíciles son de rupturas pero es rico el contraste New Orleans es interesante porque musicalmente regresan un poco a sus primeros discos en donde las bases son más o menos las mismas los mismos géneros de los waves y del post-punk pero sin tanto efecto un poco más secos, crudos si se quiere y además porque continúa la introspección de este protagonista que después de estar solo en su casa que después de preguntarse que o decir que solamente él se puede salvar aquí se pregunta si realmente es la vida que quiere vivir y como cuando hace un poco de alusión a estos momentos en cuando te preguntas si ese que está ahí eres tú o si ese tú es quien te va a definir toda tu vida y terminan con otra genialidad que es otra de mis favoritas en Extinguishable en el que de nuevo llegan estas escenas cautivantes de su música ahora fruto de una elaboración constante y elocuente de la batería no solamente eso sino las guitarras de nuevo las guitarras ahora tienen un comportamiento más dinámico de repente con arpegios y de repente con las únicas distorsiones palpables del disco esto acerca de nuevo de una persona que está sola en su habitación en su casa y se pone a preguntar a preguntarse en todo aquello que puede extinguir todo aquello que puede terminar solamente a partir de ese momento a solas es decir esos pensamientos esos momentos en los que estás a solas con tus pensamientos y a partir de eso a partir de dudas a partir de esos pensamientos que a veces son negativos a partir de estas catarsis puedes destruir y acabar con muchas cosas tangibles realmente en tu vida es genial creo que me emociono bastante porque además es genial todo el tiempo te mantiene a tu atención alta con estas variantes del post-punk Bainz es su primer disco de larga duración del 2016 Fragments lo es bueno es el segundo del 2017 ahora se tardaron tres años en sacar Thin Skies más o menos son la misma mezcla de sonidos de los waves y del post-punk y igual sonidos dinámicos entre el disco que no te aburren los tres son muy buenos los tres están tanto en Spotify como en Apple Music sin embargo si quieren un poquito más de explorar sus raíces desde el 2013 ya ven desde antes venían haciendo ciertos trabajos pero en el 2013 está Narrowed que es su primer EP solamente tiene cuatro tracks son cuatro y un mix y ese si es el dark wave si es el post-punk pero bien de nuevo crudos secos como se que sin tantos efectos si quieren algo así más más raw seguramente también les va a gustar ese está en su bandcamp del que decía bueno he dicho siempre del bandcamp pueden escucharlo sin una cuenta incluso y pero de todas formas escuchen estos en las plataformas de streaming para apoyar a la banda en fin esto es para todos los que les gusta sobre todo el post-punk sobre todo el dark wave y similares esto ha sido todo de momento y hasta la siguiente siempre